Bueno Horacio, la verdad es un placer venir a esta ciudad que no es nuestra, es nuestro vecino. Y bueno, venir y ver todo esto donde hay gente de Buenos Aires, donde vienen y te hablan, te capacitan, líneas de financiamiento, para un sector que desde lo personal estábamos acostumbrados como que no era un desarrollo económico. Hoy se ve que no es esa la realidad. Sí, efectivamente, nosotros acompañamos una invitación justamente a la Secretaría de Cultura de la provincia de Formosa y obviamente acompañados por el Ministerio de Cultura de la Nación, el gobierno del Chaco, acá desde el centro cultural que tiene de resistencia, vinimos, acompañamos como Ministerio de Economía justamente porque, bueno, el gobierno de la provincia de Formosa, vos lo sabés, siempre trabaja integralmente con todas sus áreas, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, y hoy su Secretaría de Cultura y obviamente pensando en que la cultura también es una industria, ¿sí? No tenemos que apartar de eso, muchas veces pensamos que la cultura solamente se cierra en un cuadro, se termina en la composición de una canción o de una música y en realidad forma parte de una industria que es justamente la industria que podría ser discográfica, de teatro, de pintura, de lo que sea. Y bueno, estamos acompañando y también escuchando a todos los compañeros que hoy están exponiendo acá en la Ciudad de Resistencia. Horacio, ¿cuáles son las premisas que tenés vos como conto de vestidora aquí en este evento? No, simplemente acompañando como parte del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, del gobierno de la provincia de Formosa, acompañar acá a la su Secretaría de Cultura y obviamente escuchar y recibir todo aquello que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar nuestra cultura, poder desarrollar a nuestros emprendedores culturales y como te decía recién, poder desarrollar esa industria. Pero bueno, para que todos entendamos que hoy el sector cultural también es una industria y hay que comunicarlo, muchas veces nuestros emprendedores, no, pero lo que pasa que yo no sé cómo hacer... No, no, no. Pensar en que desde chiquitito, desde la formación, desde el colegio ya, si a vos te gusta y tenés una vocación por la cultura, por la música o por cualquier área de la cultura, hoy tenés que pensar ya de manera industrial porque es así donde se desarrolla y es... Obviamente nosotros como gobierno también pretendemos que se gane dinero haciendo cultura, ¿por qué no pensar en eso? Así que se trabaja en eso y hoy escuchando líneas de financiamiento, escuchando algunos subsidios que seguramente van a aportar a Formosa y van a poder ayudar para este desarrollo incipiente que tiene Formosa en cuanto a la cultura. Te saco un ratito del Mica y te meto en una consulta que a través de nuestras líneas de comunicación, correo electrónico, la gente nos pregunta, tanto del interior como del capital, las líneas de financiamiento que existen hoy del gobierno de la provincia. Bueno, hoy estamos trabajando con la línea Impulsar, una línea muy conocida que tiene el Ministerio de Economía ya del año 2009, recordemos que el gobernador puso en marcha este programa de financiamiento Impulsar a una tasa muy baja, de un 10% que hoy todavía se mantiene, puso 10 millones de pesos en aquel momento y bueno, hoy hemos ya entregado más de 30 millones de pesos exclusivamente con el pago de aquellos que han tomado el crédito, es decir, acá tenemos una alta tasa de devolución por parte de los tomadores de crédito, eso es muy importante porque permite seguir apoyando y seguir financiando nuevos emprendedores, nuevos comercios, nuevos prestadores de servicios, porque recordemos que esto sirve para todas las áreas. ¿Cuántos emprendedores serían de esos 30 millones? No, estamos hablando, acuérdate que es cada 3 años, entonces estamos hablando de casi hoy 2.000 créditos que se entregaron en toda la provincia con la apuesta en el año 2009, esta línea de financiamiento Impulsar, así que es importante si la mayoría lo toma 3 años, entonces ahí es donde se hace el número y bueno, nosotros estamos conformes, estamos contentos y siempre apuntalando a todos los sectores, al pequeño sector industrial, al sector comercial, al sector de los servicios y bueno, siempre buscando desde el gobierno de la provincia la mejor facilidad para que esa pequeña economía que pueden ser los emprendedores, que pueden ser los pequeños comerciantes, tengan al alcance de la mano una herramienta como lo es el Impulsar. La gente que está viendo esta partecita de la entrevista, ¿a dónde se puede dirigir? ¿O a algún correo electrónico? Sí, ahí a la Dirección de Comercio y Desarrollo, que queda en José Monoriburu, 820, primer piso, dirección de comercio, arrobaformosa.gov.ar, es el correo electrónico y 4424-447, el número de teléfono, siempre estamos recibiendo carpetas, una carpeta que se presente hoy demora alrededor de 40 a 60 días. Evaluación y todo lo... Evaluación, pero aparte hay muchas carpetas y bueno, eso también tiene que ver, es decir, cada entrega está atada o está sujeta a la devolución mensual o ya a la cadena de pago que se hace semanalmente por parte de aquellos que han tomado anteriormente esta línea, así que estamos muy contentos y muy conformes porque vemos que el comercio de Formosa está creciendo, el comercio de Formosa se preocupa por atender bien a sus consumidores porque con estos 20.000 pesos que entra el gobierno, obviamente van sumando nuevos productos a sus góndolas, nuevos productos a sus servicios y eso le permite entonces tener una mejor atención al consumidor y obviamente ampliar la oferta de su negocio. Horacio, muchísimas gracias por tu tiempo y agradecerte también públicamente por el apoyo que desde la cartera de economía ha tenido infinitamente desde que estamos nosotros con el programa Formosa Empresarial apoyándonos desde todo punto de vista. No, el gobierno de la provincia, yo te agradezco también a vos la entrevista, lo que hace el gobierno de la provincia siempre cuando ve buenos productos, cuando la gente está trabajando bien, busca la manera de financiar, busca la manera de apoyar, quizás no con un financiamiento, quizás con un asesoramiento. Esto por ejemplo, esto para nosotros, en lo personal y en lo profesional, es infinitamente y no hay un apoyo, así no hay un préstamo acá, ¿entendés? Y por eso, todo lo que... No, no está ahí, bueno, por parte del gobierno de la provincia te agradezco también esto, pero tengamos en cuenta que tratamos de apoyar a todos aquellos emprendimientos y emprendedores que tienen que ver con el desarrollo del gobierno, con el desarrollo de la provincia de Formosa, así que, bueno, para eso estamos y vamos a intentar seguir haciéndolo. Bueno, a disfrutar de este hermoso día que nos regala Dios acá en Resistencia. Sí, señor, así es. Muchas gracias a ustedes. Gracias.